A un kilómetro del puente Tamazulapa encuentra Autohotel Low, con habitaciones de lujo en un ambiente agradable y discreto, servicio de Wi-Fi, teléfono, aire acondicionado y televisión satelital, abierto las 24 horas, decoración de habitaciones para esas ocasiones especiales, con previa cita al teléfono 3036-8134, Autohotel Low, habitaciones personalizadas e higiénicas, Low, la mejor discreción para la mejor ocasión, visítanos en Ruta Interamericana, Aldea Tiucal, a un kilómetro del puente Tamazulapa, si te quedas toda la noche, obtienes el desayuno cortesía de la casa, Autohotel Low.